que no te la ganen búscala pronto vale hasta 950 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar una información muy importante para los cazadores de monedas así que quédate hasta el final de este vídeo y sabremos por qué esta moneda es muy buscada por coleccionistas suscríbete al canal déjame un comentario pues bien amigos vamos a continuar entonces con la información de esta hermosa moneda esta pieza amigos suscriptores tiene un diámetro de 26.5 milímetros y un peso de 8.1 gramos estas piezas tienen aleación de cobre zinc y manganeso en el año 2009 amigos suscriptores se acuñaron de la casa de filadelfia 39 millones 200 mil piezas de la casa de monedas de denver se acuñaron 35 millones 700 mil monedas una pieza amigos suscriptores de estas del año 2009 se vendió en una subasta porque tenía un error y se vendió por la cantidad de 1800 dólares la moneda subastada estaba certificada en el grado ms 64 bien amigos el error que le van a buscar a la moneda de un dólar del año 2009 mejor conocida como sacagagüea es que en el canto de la moneda tiene la información de las letras la casa que la acuñó pero algunas de estas monedas salieron sin las letras ese es el error que buscan los coleccionistas y que está muy bien valorada en la guía de precios de la compañía que certifica monedas así que esta es otra información de otra moneda a buscar con error y que puedes encontrar con mucho valor bien amigos vamos a ver si podemos enfocar lo que viene siendo el canto de la moneda para mostrarles las letras que tiene esta pieza a ver si se alcanza a observar muy bien amigos ahí se observa un poco las letras de la información de esta moneda vamos a tratar de hacerle un zoom para que puedan observar más de cerca muy bien amigos ahí tenemos la información el pluribus unum y el año 2009 pues bien amigos estas monedas algunas salieron sin las letras en el canto de la moneda y ese es el error de la que se vendió en la subasta por la cantidad de mil ochocientos dólares bien amigos vamos a mostrarles entonces la información de esta hermosa moneda podemos apreciar en la guía numismática el diseño que tiene de el año 2009 un diseño muy hermoso ya que representa a una nativa americana haciendo cosecha de frijol maíz y calabaza bien amigos pero en la guía de precios de la compañía que certifica monedas estas bonitas piezas de el año 2009 pues tienen muy buen valor alcanzan un valor muy bueno certificadas pero con el error en la guía de precios de la compañía que certifica las monedas estas bonitas piezas si se encuentra certificada en el grado de ms 66 plus tiene un valor de 100 dólares si encuentras una moneda como esta con este diseño la certifica y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 160 dólares si buscas una pieza como esta y la encuentras con el error de no letras en el canto y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 950 dólares tiene un valor de 950 dólares como ven amigos ese es el valor que alcanza esta moneda con el error de no letras en el canto así que es una pieza más para buscar en la colección y para mandar a certificar en el grado ms 68 solamente existen un total de 57 monedas certificadas con el error así que muchas gracias por mirar otro vídeo y nos vemos hasta la próxima gracias amigos